Música Ay Gnoco Entonces dije ya Se acabó el domingo Entonces dije ya Eso era todo Pasó todo A las 7 Todo el mundo Fuu Para su casa Normal Yo soy así Ni me cambio Ni me baño Mejor no había quedado En bósela Ahí en la casa Y ya Salí en bar Vamos a hacer un corito Privit Tu y yo Tu y yo Señores Díganse algo bueno Que no sea yo Lo que está pasando Es lo que está pasando Es lo que está pasando Santiago Eso no es Melvin Que yo sí Santiago ¿Cuál es esta? Ah sí Esta es la nuña Está muy bien Como su corito Privit Tu y yo Tu y yo Tu y yo Tu y yo Que bacalladito Ahí Santiago Yeah Que lo que ustedes dicen Mi gente Ya en serio Díganse algo bueno Que no sea yo Míralo ahí Corre Corre Esa es la vuelta Loco Se pegó esa vaina Señor Hicimos eso En tripa de pollo Relajando En tripa de pollo Y he oído el disco Seis veces Tengo cuarenta minutos Que prendí la guagua Y salí de mi casa Como treinta Cuarenta minutos Y he escuchado la canción Seis veces Baby Perdona que te frene así Pero pasé la noche entera Pensando en ti Solamente en ti No te me pongas así Baby Y Y Y Yo estoy que hago Todo lo que tú quieras Para que vuelvas conmigo Tengo deseo De quédame contigo Wey 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 Y la gente Yo soy Ey Que fue Todo el mundo pensando Que el disco Era un disco romántico Cuando hubo ese disco Hizo así Dale Busca a tu amiguita Vámonos para el trío Que esto está de Corre 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 Eso es la música Señores Eso es la música Bien Cuidado Un ciclista Como yo Ah mira El súper está abierto Cuando ven Aquí Vamos a comprar El alcohol El alcohol El alcohol El alcohol El alcohol Katy mi amor Un beso Ya moza Hermosa Dale para acá Ven Dale para acá Mira donde estoy En la esquina Mira 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 el súper Doblando a la derecha Para tu compadre Aquí en la esquina Del semáforo Donde tu compadre Todavía tienes 15 minutos Para llegar Aquí está Miguelo O sea Miguelo Viene ahí Miguelo Atrás Déjame ver El doctor Miguelo Tu compadre Chelo Yo Santiago No sé si viene Estaba en París Pero no sé Pero no sé Si cogió para acá O si se embaló Dale para acá Vamos a su carita Privity Ok Ahora ¿Dónde están? Vamos a llamar A ver si ellos están Comprando el alcohol ¿Quién es esta? Pues si sabrá Yo creo ¿Qué estás haciendo ahí? Esperando a los muchachos Vienen todos para acá Ellos vienen atrás de mí Ya tú sabes Vamos un corito Privity Tú y yo Mira la diputada Mira la diputada Opinando La diputada La diputada No me escribile a Chelo Oye Miguelo Que mamá Di que llega Abusador Chequea ¿Cómo dice ahí? Terminen de llegar Corran Corran Que el cosa de la esquina El El super Está abierto todavía Para que empuñemos Está pasado Termina de llegar Termina de llegar Oye ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ahora yo no voy a beber alcohol Deberíamos entrar al super A comprar un par de botellitas De agua perriel Con limón Vamos a hacer un corito Privity Tú y yo Tú y yo Un par de chicles Voy al super Que está en la esquina ¿Para dónde? ¿Al super? No Él me está escribiendo Sí Pero yo voy a ir a ese super Para aprovechar Y comprar agua Con gas Y vaina Porque no quiero alcohol Yo lo vi abierto Yo vine por ahí Vengo de una vez Vamos a hacer un corito Privity Tú y yo No se me llevo de esta gente Esta gente beben demasiado romo Esta gente no me quiere Estar bebiendo alcohol El día entero Todo el mundo sabe Que yo soy un ángel De Charlie No, en verdad Es una agüita con gas Uy, ¿eso hay qué? ¿Es un drink? No, pues mira que bien Ah, chupapi Pero en verdad Que no es alcohol Es agua Una agüita con gas Un pal de limones Y como tres cervecitas o dos Eso es lo único que voy a hacer Eso es lo único que voy a consumir Mira, cerró Viste, pasamos lo mismo Y estaba abierto Déjame ver si me dejan entrar ¿Me dejan entrar? Claro Claro Hay que hacerlo El ámbago Hernández Nada más para que está cerquita Tío, yo me estaré pañando Yo lo que hice fue él Lo había compartido Maná Coño, mírenlo ahí Me cerró el súper Ey, se están curando Porque me cerró el súper Ustedes Ustedes no van para el cielo Ustedes no son buenos, ¿no? Es el diantre Están curándose Porque me cerran el súper Qué palomo A mí me abren Chequear a mí Chequear a mí ¿Qué es más? ¿Cuál? La mascarilla Ya me voy a tráemela Por favor Señora, ya me olvido Esta vaina Guarito Ni masa El diablo Me di heavy ahí Guay No, no soy yo Yo no soy yo Si yo fuera de él Si yo fuera de él No, es que yo no soy yo No, es que yo no soy yo Oye Ni que te ha dado la obra de tú Digo, no, yo no No, no No, yo no soy yo Ah, bueno Están pitando Está bien Agua, agua Perriele Que quiero Manito Ayúdame aquí Ven Ah, mírala aquí Ah, no La peregrina es más buena Coge otra grande De esa ¿Y tú qué quieres? ¿Tú no tenes agua? No Eso soy yo Mira, metala ahí Correle en el pasillo Que tú estabas Ey, pero ese ron del doctor Un legend Una pura legend Mucha Yo voy a beber Yo voy a beber Pero él Mira cómo él lleva el carrito Ya, ya él lleva Leyendas Jujomo Estaba usando detallitos Detallitos, ¿verdad? Yo voy a beber agua Oh, limón Limón Yo quiero ¿Eh? Yo Déjame de tu cédula Mi cédula Mira, yo te busco en internet Mira Porque el live En Instagram ¿Entra el live? No, pero yo no Estoy live Pero espérate, espérate Oye, ahora ¿Entra mi live? Espérate, espérate ¿Entra el live en Instagram? ¿Esta yo quiero? Espérate ¿Qué es esa? Se lo que Mira, pero Mira ese jade Ey Mi gente Graba el azul Graba el azul Espérate Shadow blow En el agua Déjame, tirame una foto En tu live Espérate No, no Espérate Yo quiero tirame una foto contigo Y enséñame que estamos en el live Míralo ahí Espérate Eso es mucho No hay detallado Sí, es como dos, tres limón ¿Y cómo están los trabajos? A ver, es que se pone a trabajar de noche Ey, viste algo a ver Algo ¿Cómo así? ¿Cómo es? Tú no estás trabajando de noche No, no estás haciendo actividad No, de noche no O sea, se puede hacer el privado Pero no di que el show más cielo Permisito Disculpa ¿A qué contacto? Para el show privado Igual, en el Instagram Yo quiero salir otra vez ¿Qué hay? Mira Ey, yo no me creía que será él Yo yo tan rato Dije, tú eres tú Digo, no, yo no soy yo Yo no soy yo Ey, hermano Cuchico Ahí está el papá de ella Tadi que se echa a doble Ese fue el primero que le dijo Oye, claro que no Cuchico Y el de que te ráganme los papás Le voy a dar mil pesos Sí, cuidado No, pues entonces Vámonos dos Y le vivimos 500 y 500 Ey, hermano Bueno, yo muy bien Carly, ¿cómo están comprando? Vino Fireball Lo mismo que el Fireball Lo mismo que el Shadow ¿Qué es el Shadow? No, yo voy a beber agua Ay, lai O sea, no, hoy voy a beber agua con leyenda Pero es agua Ay, que chico La pegó, yo no lo puedo creer Ey, pero no se pongan guapas ¿Qué es lo que ustedes dicen? Mira, están peleándome aquí Mira, se me quedó el cosa El tarjetero Allí, ve, buscame lo favor Estoy pensando Chicle Hielo allá hay Vaso Yo lo rey está muy bien Yo me quiero agua Y un traguito ¿Usted no va a llevar cerveza? ¿Cerveza? No, porque ya si le llen Le llen No, ya Está bien Acá lo gustan de diésel Aquí hay cuchillo No, porque yo no puedo apantar Sí, sí Mártame lo favor Me lo puedes poner en un vasito ¿Cuántos son, Nefri? Tres, tres Maestro Ah, ya él viene ¿Cuántos parejos? ¿Cuántos parejos? Veintisiete Veintisiete ¿Y tú cuánto dices? Treinta y seis Todo Todo esta linda con todo y más cariño vayan bien ¿Cuántos? 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 Bien, sí, vamos a esperar los limones que él lo está partiendo. Los ricos, los ahí. ¿Qué es el popiteo? Vamos a pensar lo que él parte el limón, ¿qué más? Chicle, agua, él está partiendo los limones. ¿Eh? Vamos por lo menos la popita ahí, le di una pequeña entrevista ahí. Sí, ya le di una entrevista exclusiva al popiteo. Eo, eo. Pero cuídense con corta uña, que él la está partiendo los limones. Ok. Acá ahora cierran siempre igual, a las 7 y a las 9. Ok. Tiantra, a mí no me gusta nada eso, loco. Déjame. Álvaro, tú eres duro. Pa' de la fruta. Ah, mira. Estamos muy bien. Vamos a comprar hielo. Y yo me imagino que van a llevar. Porque si se están comprando, vamos a comprar hielo. Atención Miguel, el hielo. No compre hielo. Atención Chelo. Atención Chelo. ¿Quién a mano? Voy a dejar algo a él, que yo lo compro con la tarjeta. ¿También? Sí, ahí mismo. Atención. Ahí tengo mi espacio. Nada más, yo creo que yo tengo aquí. Oh, ya, ya, ya. Yo tengo aquí. Sí, ya. Mira, manito. Gracias. Gracias a ti. Igual. ¿Entendió? Vamos, coronado. Aarón. Aarón quería venir, pero yo le dije que era para París. Y a París no lo iban a dejar entrar. Y mira, que ni siquiera entramos a París. Y yo eso sabía si lo traigo para acá. Para que grabara un disco con Miguelo. AJ Blow featuring Don Miguelo. Un momento. ¡Buf! ¡Que te! ¡Cotó! ¡Boldá! Que se yo creo que dice eso ahí. Señores. Hay una vaina que me desespera para mí. Que me pica la nariz, la boca. Me la da retornudada. Me da alergia. Mira, ahora fue que llegaron. Qué joven que esa macarilla. Diable, mano. Eso me pone a ver. Grave. ¡Mu! ¡Que te! ¡Cotó! ¡Boldá! ¡Mu! ¡Que te! ¡Param! ¡Pam! ¡Pam! ¿Quién es? ¿Ese es el abogado? Sí. Hopelman. ¿Vienes un tema? ¿Ese es Hopelman? Sí. ¿Tiene el grupo también? Vienes un tema ahí, yo creo. ¿Cabe ahí? Sí. ¡Pam! 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 Gracias por ver el video.